Me cortaron a comer y ya acabé de comer. Hola, Kika. Feliz cumpleaños, Kika. Estoy muy aburrida. Buenas, buenas, Kayla. Hoy no despertamos con la actitud de buenas, buenas. Amaneció un poquito más bajoneada. Cansadita. Yo creo que hubo tanta emoción y tanta adrenalina que como que ya bajó. ¿Qué comí? Comí pastel azteca. Es tortillita de maíz, salcita verde, pollito deshebrado, tortillita de maíz, salcita verde, pollito deshebrado, ah, elotito y rajitas. Y así, capa con capa. Y luego, un poquito de quesito y un poquito de crema. Un poquito. Y delicioso. Amo el pastel azteca. Amo el pastel azteca. Y lo caliento en mi microondas. Y lo como aquí en el camerino. ¿Sí? ¿Les gustó mucho vencer? Sí, al parecer los números fueron buenos, pero, como bien decía Mónica Miguel, en paz descanse, mi querida Moni, no hay que fijarse en el rating. ¿Cómo muchas veces ponemos nuestro entusiasmo, nuestra energía en números? Y no hay que hacerlo. Porque al final estamos haciendo lo que amamos y creo que si ya le pones el corazón a las cosas que haces, ya hay un gane. Y la verdad es que le estamos pasando también y estamos trabajando en épocas difíciles donde mucha gente no está trabajando. Así que yo siento que ya ganamos. Y además, ¿a quién se trata? ¿A quién hay que ganarle? Creo que no hay competencia. Creo que todos los contenidos son buenos. No conozco a alguien que no le ponga todo el corazón a lo que hace, ¿verdad? La novela está muy bonita. Miren, yo ya estoy grabando capítulo 50, 56. Imagínense. Que hay acá 53. Las que están rayadas son donde no voy. Hoy tengo un día muy tranquiqui. Prefiero andar en chingui que tranquiqui. Porque cuando me tienen así de tranquiqui me empiezo a desesperar. Cuando se trabaja con amor ya hay ganancia. Así es, así es. Estoy leyendo sus mensajes. ¿Cuántos capítulos tendrá la novela? Tengo entendido que 85. El viernes me entregaron 65. Y grabé 65. O sea que nos quedan 20 capítulos. Es súper triste. Es súper triste. Es súper triste. La verdad. Lili. Luego me pico los ojos, literal. Pero no soy la única que anda así como down. No, no, no. Todo el equipo. Creo que estamos un poquito cansados. Janet. Qué bonita es Renata, ¿verdad? Sí. Es un gran personaje. Nuestro director, Benjamin Kahn, dice que el segundo capítulo es mejor que el primero. Y la verdad es que hoy, como tengo un día súper leve, bueno, supongo que voy a salir tempranito. Tipo 7. Entonces podré llegar a verlo. Miren la vista de mi oficina. Está lloviendo. Está lloviendo mucho. En México el verano es lluvioso. Hola, Maya. Sigan a Maya Fitness. Amaya-bajo-fitness. Es una chava que vive en España. Me parece de las chavas más inteligentes y más acertadas a la hora de dar consejos para hacer deporte y para conocer cuáles son los productos que conviene consumir y cuáles no. Nos vamos por un café, Lili. Con ocho horas ya te sientes cansada, Keila. Ay, mi vida, ¿no? Aquí hacemos normalmente doce, catorce horas y un día pesado hace dieciséis, dieciocho horas. Pero cuando uno está contento se van en chinga. Cuando no, pues no. Oh. De República Dominicana, muchos besos. Ay, qué lindo. ¿Dónde compro un juego de ajedrez que venga con una reina como vos? Qué lindo, piropo. Qué buena onda. Querido Gil, ¿cómo estás, corazón? Tú tienes gran pasión por los días lluviosos. Is your angel. Ay, qué bárbara. Yo también, pero cuando está mi amorcito y la almohada y la sabanita de franela y... Uf. Este... ¿Qué más les puedo decir? Creo que todo el mundo ya se fue a comer. Vamos a ver. Vamos. Ay, sí. Miren, miren. Miren, miren. ¿Hay alguien aquí? ¿Hay alguien aquí? Ahí está. Lissandro. Carver. ¿Hay alguien aquí? Ay, muchacho. ¿Ven? Estamos bien solos. Entonces, no voy a poner la cara. Alemania. Qué buena onda. ¿Quién nos está viendo desde Alemania? Alexandro. Hola, Lex. Comí pastel azteca, querido Gil. Ah, no hay nadie. ¿Escapaste del trabajo, Edith Poyer? Bueno, tantito. Cinco minutitos de descanso. No hace daño a nadie. ¿Dónde anda Mauro? Pues ahí les va. Ahí anda. Anda en un lugar bien precioso. Muy bonito. Con un excelente compañero. Están África y Sebas grabando sus escenas. En un lugar hermoso, donde al parecer no llueve tanto. Entonces, hoy no lo voy a ver. ¿Ya quieres ver el capítulo de hoy, Carmen? Híjole, tú estás viendo el capítulo desde España. Siempre te has de desvelar un chorro. Te ha servido tanto. Oh, my God. Qué buena onda, Gil. Qué buena onda. Me alegro mucho. ¿Cómo que no sabes cómo es el pastel azteca, Gil? Ya lo expliqué, pero te lo vuelvo a explicar. Es delicioso. Tortilla de maíz, pollito, rajitas, elotitos, salsa verde, tortilla de maíz, rajitas, elotito, pollo, crema, queso. Es que yo sí como queso. Sebas no come lácteos, pero yo sí como lácteos. La verdad no podría dejarlos. Me encanta. Entonces me como a veces de colación un yogur griego. Pero la mayoría de las veces me tomo el batidito de nuba, que es el más práctico. Ese me encanta. Y descubrí que la proteína vegana, que se vende nada más en GNC, se deshace en el café espectacular. De verdad, se hace una cremita deliciosa. Muy recomendable. Yo no creía que eso era buena idea. Está cañón. Está muy sabroso. ¿Sabe como esos cafecitos que venden en el Oxxo que están llenos de azúcar? Pero sin azúcar. Hacemos un zoom hoy. Estaría bueno ver la novela juntos. Igual no hacemos un zoom, pero podemos hacer un en vivo. Eso estaría bueno. A ver si en uno de los comerciales. Les decía a mis compañeros que en lo personal no soy de las que más se ve en la pantalla. Cuando generalmente ya está saliendo nuestro trabajo, pues es difícil ver, porque estamos en las grabaciones. Pero ahorita ya le quiero pedir a Rosy que por favor siempre me corte a las siete y media. Ocho. Para que me dé tiempo de llegar a casa. Perdón. Este, pero sí me encantaría, me encantaría. Me encantaría. Aquí uno dice, güey, sí, uno en vivo. Café. Soy una verdadera cafetera. Por eso a Nuba le pusimos café. Sí. ¿Cómo quieren que haga un zoom? ¿Te gustaría trabajar con Carlos Moreno? Claro que me gustaría trabajar con Carlos Moreno. Me parece una excelente persona. Y la producción que hizo recién fue guardiente. Le fue muy, muy bien. Ay, un estúpido poniéndome boobs, 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 boobs. ¿Nunca has visto boobs? ¿Neta? Si el domingo siguió bailando la chona un rato, sí. Sí, sí, sí. ¿No te gusta el café, Family Boyer? ¿Cómo? ¿Por qué? William, Nuba, Cappuccino y Mocha. Es Nuba, Vainilla, Latte y Mocha. De low. Muy sabroso. ¿Cuándo se van a comer otra crepa conmigo, con Lili? Ay, qué bonito recuerdo en el clini. Cuando vinieron a México. Cada vez que vienen procuro pedirles que se junten y que de esa manera se conozcan y puedan acompañarse en el viaje. Me preguntan si me gustaría trabajar con Carmen Villalobos. Sí, la conozco muy poquito. La he cruzado en uno que otro evento, pero Fernanda Castillo la conoce muy bien y la quiere muchísimo. Así que debes ser una excelente persona. ¿Café frío o caliente? Me gusta más caliente. Pero también me gusta mucho el cold brew. Hace tiempo no lo tomo. Trato de no abusar tampoco demasiado del café. Paolo Gómez. Besos. Tú no puedes empezar tu día sin café, yo también. Yo sin mi café y sin Nuba no. Como que siento que no arranca el motor. Que sin Nuba tendré envíos internacionales. No lo sé todavía. Ha sido muy complicado con la pandemia. En República Dominicana también quieren Nuba. Ojalá. Ojalá pronto. Trabajar con Fernando Colunga. Me encantaría. Me fascinaría. Que si me guste el café brasileiro. Seguramente sí. No recuerdo haber probado así algo específico. Más específico el que probé en Paraguay. Que es el cocido. Que no tiene... Que no tiene café, según yo. Este... Pero tiene cafeína. Ya quieres que acabe la pandemia para poder venir a la Ciudad de México, querida Janet. Yo también para poder ir a Mérida. Si lente es raro estar... ¿Qué? ¿Cómo fue eso, William? Si lente es raro estar a las 8.30. Vámonos para Culiacán. ¿Qué es eso, William? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Vámonos para Culiacán. No sé. La verdad es que sí me gustaría mucho hacer gira. Sin duda, sí, sí, me gustaría hacer gira. ¿Qué decepción, Monique? ¿Cómo que caliente? ¿El café? Pues ni modo que frío. ¿Te gusta más frío a ti, corazón? No, en Argentina. Oh, my God. Ojalá pudiéramos mandárselos directamente. Erika, que nada más te presumimos nuestras proteínas y no te he traído. Tienes toda la razón, tienes toda la razón. El café colombiano, uf, delicioso, delicioso. Pregunta Mariví, ¿dónde está Mauro? Ya dije dónde. Está... Está con su novia. Mauro está con su novia. ¿Qué sé alguna vez Ruli me hizo probar el mate argentino? Sí, 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 sí. Me gusta, pero no le hallo demasiado y me parece mucho más cómodo esto que estar rellenando y demás. Es un sabor intenso. No estoy muy acostumbrada, pero sí me gusta. Sí me gusta, sí me gusta. Hay unos patos. Hay unos patos. Literal. Vamos a alcanzar a ver. O sea, hay unos patos. en medio de Santa Fe. Cosas son las locas. ¿Me vas a mandar café de Brasil? ¿Sí? Sí. Oh, estaría divino. Me gustaría trabajar con Dan Escarcega. Sí, la verdad es que sí, pero es... Escarcega. Es mi pichicara. Cobrón, chico. No es cierto. Pues sí. Sí. Es cosa de que encontremos algo para hacerlo. Bueno, a menos que me empieces a ayudar a hacer contenido. Piénsalo. Vamos a preguntar. Ajá, hagan preguntas, hagan preguntas. Pizza o hamburguesa? Pizza. Café de Colombia. Sí, caro. Guataqui. Claro que sí. Es delicioso. Es delicioso. También el de México es exquisito. Además, mi cabello oscuro. Yo también. Yo también. Me quiero quedar morena forever. Sí. Me encanta, me encanta. Ay, se está yendo muy rápido esto. Vamos al DF. Y nos escapamos pronto. Y estaría tan lindo. Yo quiero que se conozcan Dan, Lili y Janet. Se van a llevar ante poca madre. Ya cásate para ir a la boda. Ándale, Janet. Que ya te cases para que haya boda. ¿Cuáles son los mejores lugares para visitar en México? Híjole. Necesitarías pasar como unos seis meses aquí para poder visitar los mejores lugares de México. Porque son un chingo. Ok, aquí ya me está diciendo una paraguaya. El cocido paraguayo no es café exacto. Es una hierba que la ponen como en un comal y la queman y creo que le espolvorean azúcar. Y esa mezcla se termina quemando y haciendo oscurito. Y es lo que toman como desayuno. No, no, no hablen de la barbería. No hablen de la barbería, niñas. Y en la barbería de Janet nos pusimos una santa guarrapeda. Impresionante. Café de Francia. Oh, oui, le café en France es très, très bon. Surtout les petits gâteaux qu'il mette a côté de la tasse. Ça, j'adore. ¿Qué es lo que más me gusta de Renata? Su amor propio. Decir un diálogo de Teresa. Hay que aprender a dominar los sentimientos. Los sentimientos se estorban. No te gusta el café, pero tiene que ser caliente. Sí, Mariví, Mauro está en la alberca sufriendo. Ya escuchaste, Mariví. Amando esta plática. La verdad es que si siguen haciendo preguntas, porque si me quedo callada, ya me voy. Mauro duerme afuera hoy. Yo creo que en su casa. Felicidades por el primer capítulo. Muchas gracias, Dan. El calor en Tijuana está terrible. Me imagino, querido Gil. Debe estar muy fuerte. Que te cases tú, Lili. No, hombre, espérate. Espérate, Janet. Para que Lili se case, falta un tiempo. Sí, primero que lo conozca. Y luego que lo aprobemos nosotras. ¿Qué te gusta de la comida de España? Tu comida preferida de aquí. Ay, la del chiringuito. El madero. La tortilla de patata que haces tú, Amaya. Todo lo que cocinas se me antoja muchísimo. Aparte amo la facilidad con que lo haces. Y dan ganas de hacerlo, pero no es tan fácil. Para mí no lo hacen. No sé por qué. Ay, qué miedo tus dichos de la silla. Infinidad de lugares hermosos en México. Así retomando. ¿Qué lugares de México recomiendo? Es que está muy cañón. México es uno de los países más ricos del mundo. Sí, está muy, 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 muy heavy. Muy mal, Ángel. Y los chupitos envejecen a una, pero heavy. O sea, pero en serio. Ay, esos chupitos, tampoco hay que hablar de eso. Qué bueno que aprendiste paraguayita. Claro que sí. Roja, hijo, Paraguay. ¿Cuándo voy a verte, Amaya? Mira, de entrada necesito vacunarme para poder viajar. Cosa que no he hecho. Eh, estoy con ganas de ya hacerlo. Por supuesto que sí. Pero todavía no nos corresponde a los de 30 aquí. Y viajar a Estados Unidos no se me ha hecho tan fácil. Dice William que si el flaco es igual de divertido como se ve en la tele. No, no tienes idea, William. Lo cagado que es el flaco es lo máximo del mundo mundial. Me pone de buenas verlo y tenerlo cerquita porque nos la pasamos riendo. ¿Cómo van mis árboles y mi vecina? Ah, pues mira, querido Adrián. Ahí está Dan Escarcega. Su mamá es la que me secó el árbol. Ella fue. Ella le echó mal de ojo. Y se me secó mi árbolito. Qué poca madre, ¿verdad? De verdad. Gusto culposo. Ah, gusto culposo. Nutella. Creo que es como un gusto culposo. Ah, no, culposo es cuando te da como penita, ¿verdad? Uy, no sé. Eres nutricionista. Quiero indicar a mi vida. Cuando llegue a Brasil estaría fregón. Estás acostumbrado a verme a las nueve y media, pero no prefieres a las ocho y media. Siento que a las ocho y media estamos más atentos en casa y a las nueve y media ya estamos como preparando todo para irnos a dormir. Por eso siento que sí es buen horario. ¿Cuándo volveremos al teatro? Aún no lo sé. Ándale, dile a Queta que se conecte para que salude a mi amigo Adrián. Porque Adrián tiene unas cuantas cosas que decirle acerca de cómo secó mi árbol. Es que puse unos árboles en la casa de Valle. Que venían de bien lejos, unos árboles espectaculares, unos encinos siempre verde. Lo sembraron, todo iba bien. Hasta que Queta vio que le estaba tapando la vista al jacuzzi donde se mete cebas. Entonces lo secó. ¿Lo secó? Lo secó. Están viendo abismo de pasión, qué buena onda. ¿Quién más saludó por acá? Dime qué creí, unos espetos. Oh, Amaya, tienes que ir al chiringuito de mis suegros. Es en serio, tienes que ir. Ahorita me comentaban que no hay muchos extranjeros, por obvias razones. Pero que muchos españoles están bajando a la playa a pasarla bien y están bien contentos. Así que espero te puedas dar una vueltecita. Te lo mereces. ¿De qué se rían? Pues, ¿qué dije? ¿Qué dije? ¿Siempre pensaste que usaba lentes de contacto? No, por suerte no, mira. No. Ya me está saliendo la raíz y miren cómo me sale la raíz. Una cosa gris. ¿Ya vieron? Es terrible, terrible. Con protección energética lunar. Ay, Adrián, te quiero. Qué lindo. Queta es una rolinática. Se están tratando de justificar diciendo que Queta, la vecina que secó el árbol, es rolinática. No, no, no. ¿De tu familia solo faltas tú en vacunarte? No, fíjate que no, William. Mi hermano vive en Francia y tampoco se ha vacunado todavía. Ya no debe de tardar. ¿Quieren que hable en francés? ¿Qué es que vous voulez vous dire en français? Chiringuito del madero, el mejor del mundo entero y parte del extranjero. Claro que sí. ¿Qué les presto un ratito, Amy? Estoy más brillante que el sol. Es el filtro que puse. No, hoy hasta la piel está así súper apagada. La que me ha salvado la cara, la verdad, es mi dermatóloga, Berta Koremans. A los que viven en la Ciudad de México se las recomiendo muchísimo porque es muy, muy chingona. Es una mujer muy inteligente. Con una mano perfecta. Luego les paso el dato. Luego les paso el dato de Berta Koremans. Mi perfume preferido. Durante muchos años fue Victor & Rolf, el de Flower Bomb. Pero como que me cansé de ese aroma y lo cambié por Black Orchid o Velvet de Tom Ford. Ajá. Son muy ricos, muy ricos. Son muy ricos, muy ricos. Dime, te quiero en francés. Je t'aime. ¿Cómo me creció el cabello tan rápido? Me pongo extensiones. ¿Qué es lo que más me gusta de actuar? Híjole, son tantas cosas. El proceso, la creación, el hacer equipo, el trabajar en equipo. Ustedes. Ustedes, uno más hermoso. ¿Cuál es mi color preferido? El turquesa. El color turquesa. De hecho, los que estuvieron ayer en el Zoom se podrán dar cuenta que en mi casa hay demasiado turquesa. Pamela Cremion. Ídola. Hola, pa. De hecho, necesito hacer como una renovación en mi casa porque estoy un poco saturada. Necesito un ambiente más minimalista. Hacemos una venta de garage porque obviamente lo que más me cuesta trabajo es deshacerme de las cosas. Me cuesta mucho trabajo. ¿Cómo le hago para no tener ojeras a mi edad? ¿Qué va, William? O sea, puse un filtrito. Pero sí tengo muchas ojeras. De hecho, creo que soy una persona que tiene mucha ojera. Pero con las cremas ayuda bastante. Las pongo en el refri, las de los ojos, porque efectivamente la acción fría en el ojo, en el párpado o en cualquier lado, pues reduce la inflamación. Entonces, los parchecitos sí ayudan. Sí son muy buenos. ¿Te gustan los budas de la prudencia? Budas. Amo Buda. Pero, ¿cuál es el de la prudencia? Ah. Tú también tienes ojeras. Luna turquesa. Ajá. Hay un documental muy bueno sobre el minimalismo en Netflix. Sí, nombres. Y de verdad, es cosa de tener donde acomodar las cosas y saber que terminaron en un buen lugar. Oigan, por cierto, nos han integrado a una plataforma que se llama famosos.com donde se van a vender saludos. No soy la más feliz de hacerlo, pero me da gusto pensando en que tal vez pueda darle una sorpresa a alguien y de esa manera, con gente que está alrededor del mundo y que tal vez no tienen tanto acceso a las redes como nosotros, pues está padre poder, no sé, celebrar a alguien. Pero estoy contenta de hacerlo por la única razón de que lo que se gane de esos saludos es que se va a donar a una fundación de trasplantes. Es una situación que hasta el día de hoy sigue siendo bastante difícil. Tenemos poca información y poca invitación a la iniciativa de donar nuestros órganos. Hola, Navarrete. Se decidió así porque, como les comento, no me gusta cobrar por eso. No me gusta. No estoy de acuerdo. Así que pusimos una tarifa que al final es para que ustedes lo puedan donar directamente. Pero ya verán el porqué a una fundación de trasplantes. Además de que vamos a estar trabajando en conjunto con fundaciones para la mujer. Y como ayer pudieron ver, al final del capítulo, Sebas dio un mensaje y avisaba de un teléfono, un 01800, donde pueden comunicarse y contar sus problemas o pedir ayuda. Así que esa línea va a estar todo el tiempo que estemos al aire para que tal vez con una llamada podamos ayudar a alguien. Eso está bueno. Oigan, me está temblando mi ojo. Saludos a Guatemala. Danis Carcega, ayúdame a hacer la venta de garage. Ándale. Sí, miren, no crean. Yo tampoco, o sea, yo también he dejado de creer mucho en las fundaciones. Y que si realmente quieres ayudar, entonces con tus dos manitas ve y ayuda. No le pidas a la gente. Me parece también una falta de respeto. Pero es la única razón por la que lo estoy haciendo. Tal vez ya estoy hablando de más, pero en cuanto empiece a pasar, yo me voy a encargar de que ustedes vean a dónde se va su dinero. Porque me choca el tema. Pero bueno, hablemos de otra cosa. Guatemala. Muchos besos. Alejandra Morales de Guatemala. La fundación. Hay una fundación con la que estamos viendo. Se llama Fundación Ale. De hecho, también estoy ayudando a Ano Alayón, un rabanito verde, a hacer este... Ya te leí, William. Van dos veces que te leo. Que no quieres que haga un OnlyFans. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no voy a hacer un OnlyFans? ¿Hacemos uno? Dice Pepe Ayala que sí. Que hagamos un OnlyFans. No es cierto. Florería Boutique, muchas gracias. Besotes. Te luciste con todos los arreglos que nos mandaron. Oigan, sí, les platico esto de la plataforma. Porque es la verdad. Es la verdad. Y solo va a durar el tiempo que estemos al aire. Porque es una manera de... De aprovechar el momento y de que se haga una unión conforme a las intenciones que tiene vencer el pasado con todas las fundaciones que podamos sumarnos. Sí, hablemos de otras cosas. ¿De qué se rían? ¿Qué dijo? Les doy un spoiler. ¿Cómo les puedo dar un spoiler? No. No. Creo que no. No me tengo que peinar, oigan. Ya estoy todavía despeinada. ¿Qué? Pregunte. Pepe jamás te contestó. Pepe está muy ocupado. De hecho, bastantes favores nos hace. ¿Qué bueno que soy transparente? Pues sí, la neta, sí. Es que, ¿para qué les miento? ¿Para qué les miento? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? Samuel de República Dominicana, te mando besos. Y África Zavala. África... África anda con un pendiente. Anda con un pendiente. Pasemos la página. Hagan preguntas. Exacto. Ay, a Honduras. Me encantaría ir. ¿Cuál es la receta que más me gusta de Nuba? El panque, el panquecito con la proteína de chai y vainilla. Uf, es delicioso. Que te vuelva a escribir, me acaba de poner Pepe Ayala, que le vuelvas a escribir y que ahora sí te va a poner atención. Mi comida preferida, pues muchos saben que son los taquitos dorados de pollo, con salsita verde, queso, crema y lechuguita. Claro que sí, claro que sí. Trabajaría en Netflix, claro que sí, claro que sí. Susana de Serbia. Besotes. ¿Qué pasó ayer cuando nos dejaste verlas? Es que sí, Sebas como que decía, bueno, quitamos la pantalla. Y yo, no, no la quites, no, si hay que quitarla, no, no la quites, no, si hay que quitarla. Entonces, entre que sí, que no. Este, pues ya nos volvimos a poner al poco ratito. Hiciste los hot cakes con Nuba, ¿verdad que con la de chai baini ya saben espectacular? Sí. ¿No has probado los tacos dorados de pollo? ¿De dónde eres? Manji, ok. Este, es delicioso. Es muy rico. ¿Qué dice William? Canal de YouTube con recetas de Nuba. Pues yo creo que más que el canal de YouTube, el equipo creativo de Nuba decidió hacer el TikTok. Así que en TikTok es donde más vamos a poner las recetas y truquis y así para que nos sigan también por allí. El look de hoy. Les muestro el look de hoy. Siempre con sus hotilistones. Esta blusa que ya estamos repitiendo. Aquí se me ve una caja porque traigo el micro. Y pues nada, mis jeanses y mi alpargatita. Ahí está. Renata es súper cómoda. Renata tiene o tenis o alpargatas. Qué maravilla. Trabajar con Jackie Bracamontes. Ay, a mí también me encantaría. Me encantaría trabajar con Jackie. Sí. Gracias Scarlett. Es que me puso piu piu. Oigan, ya me tengo que ir. Me tengo que lavar el diente. Y ya pasar a retoque. Miren, este es el aceite de Renata. De Biogenelaba. Asistente laboratorista. ¿Por qué será asistente laboratorista a una bióloga molecular? Ya lo verán. Su número de empleado es 5421920. 5421920. Con Silvia Navarro. Con Silvia Navarro. Claro que me encantaría. Soy de gran admiradora de Silvia. Tiene fans súper intensas. Siempre se andan agarrando del chongo. Cohesión es mejor que la otra. Que no sé qué. Por. Por. Ojalá trabajemos un día juntas porque es súper intensa y me encanta su forma de actuar y además es una reina. Me cae muy, muy bien. ¡Ana Maranzini! ¡Vámonos, hermosillo! ¡Qué bonito es Sonora! ¡Ay! ¿Por qué también de ahí eres, Yarisa? ¡Sí! 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 ¿Tu hermana es asistente laboratorista? ¿En serio, William? Mira qué chingona tu hermana. ¡Ay! ¡Qué bonito verlos! Bueno, no los vi, pero leí. ¡Sí! Sí, ustedes se agarran del chongo a veces. No se agarren del chongo. No vale la pena discutir. Por. Hombre. De veras que no vale la pena agarrarse. Ya voy. Este, ya me tengo que ir. Generalmente tenemos una hora de comida. La cual uno come y pues a un poquito descansas. Y este, y pues nada, se arregla para empezar a trabajar nuevamente. Bueno, chiquillos, me voy. Estaremos más seguido en contacto, ¿va? Prometo que sí. Oigan, ayer gracias por hacernos tendencia en Twitter. Neta, son increíbles. ¡Qué maravilla! Las horas que estuve en tendencia, los lugares que alcanzaron a ocupar. Eh, es tan hermoso cuando empieza un proyecto porque lo sentimos más cerquita. Amor. Amor. Este, y lo sentimos más cerquita y eso me hace muy feliz. Gracias por tantas muestras de amor. Canta una canción de rabanitos verdes. ¿Really? Cada mañana al despertar, cuento las horas. Ok, vale. Yo creo que si volviéramos a hacer el grupo de rabanitos verdes, sí pegarían las canciones. Chiquis Amaro, el de Hot Dog, ubica en el grupo Hot Dog. Bueno, él es el que nos produjo el disco de rabanitos verdes y fue... Y fue un éxito, bueno, nos tocó una época difícil, pero un éxito lo buenas que eran sus canciones. Estoy segura que si volviéramos a sacar eso, a la gente le gustaría. Y además, las letras de las canciones siempre hablaban como... Guerras, top. Malas noticias, top. Gente peleando, stop. No me acuerdo. Guerras, top. Malas noticias, top. Gente peleando, stop. Eso yo no lo quiero, no. Vicios, top. Contaminantes, top. Niños de calle, stop. Tenemos que ayudarnos. Cada mañana al despertar. Ay, era muy chido. O la de ya no estás solo. Ya no estás solo. Eran buenas rolas, eh. Buenas rolas. Me tengo que... No tengo ganas de irme. Bueno, ya me voy. Este, a ver si en un ratito me vuelvo a conectar y les muestro a Aranza, que allá anda haciendo unas escenas preciosas. Les muestro a Erika, que no para de hacer tiktoks. Los hacen 30 segundos, qué impresión. Es muy bueno. A ver si le aprendo algo, ¿verdad? Un disco junto a Sebastián. La verdad es que no, porque no podemos juntar dos voces tan chingonas. O sea, no. O él con Maluma, o yo con Maluma, baby. Pero... Ya me voy. Muchas besos a todos. Güey, no te vayas. It's you, Angel. Te mando un besote. Un dúo musical que cae, imagínate. Bueno. Si tienen ganas de que Rabanitos vuelva, escríbanle a Anu Arlayon. Y lo hacemos. Bueno. Nos amo. Les mando muchos besos. Que tengan una linda tarde y si al rato puedo me conecto. Y si vemos la novela juntos también, ¿va? Mi querida Lau. Besotes, querida. Bueno. Adiós, amores. Hasta pronto.